En el nombre de la Virgen de Dios, en la lucha sabéis victoriosos, en el nombre de la Virgen de Dios. En mis manos, la preciosa, en el nombre de la Virgen de Dios, en la lucha sabéis victoriosos, es el nombre de la Virgen de Dios. En el nombre de la Virgen de Dios, en la lucha sabéis victoriosos, en el nombre de la Virgen de Dios. Amén. Amén. Amén.